Estuve recordando todo el día, vida mía, vida mía Creí que había olvidado para siempre que es mentira, vida mía Que Dios bendiga el rumbo de tus pasos, que no sepas de fracaso Pues debes de saber que todavía yo te quiero, vida mía En donde quiera que estés, que la suerte te acompañe Y que te sepan querer, al igual que lo hice yo Likey